Arriba ¡Vacila los rumberos! ¡Tobre tú estás! ¡Tobre tú estás! ¡Ay papá! ¡Ay papá! ¡Ay papá! ¡Ay papá! ¡Ay papá! ¡Papá! Y esta es la nómina del fin Típico, típico amerindio, sudamericano, baila mi folklor De mi corazón, que cuando venga Navidad, será una pequeña tierra Todos serán felicidad, en los hogares de la tierra Y que mi música llegue, más allá de la frontera Y que mi música lleve, felicidad a la tierra Merry Christmas, para todo el mundo Típico, típico amerindio, sudamericano, baila mi folklor De mi corazón, que cuando venga Navidad, habrá regalos para mi negra Todos serán felicidad, en los hogares de la tierra Y que mi música llegue, más allá de la frontera Y que mi música lleve, felicidad a la tierra Hay tambores, en el pacante Y si ayer, allá en el galera En la noche buena, llevan un dulce cantar En la Navidad, se escuchan mil voces negras ¡Calla que hasta ena! Y ahí te digo lo que siento Oye José Orellano Y el bonito día Ahí Oye, déjate Oscar Paez Hay tambores, en el pacante Y si ayer, allá en el galera En la noche buena, llevan un dulce cantar En la Navidad, se escuchan mil voces negras ¡Calla que hasta ena! ¡Calla que hasta ena! Y se oyen, oyen en Galera En la noche buena Y llevan un dulce cantar En la Navidad Se escuchan miles voces negras En la Navidad Y se oyen, oyen en Galera Buenas noches Galapa